Hola a todos y bienvenidos a This is Paris, su informativo semanal sobre la actualidad del Paris Saint Germain. Esta semana veremos la victoria de los parisinos ante el Nantes, con un hombre menos. Los merecemos esta victoria, preparamos muy bien el partido del próximo miércoles. Y hablaremos con Gianluigi Donnarumma acerca de sus ambiciones con el club. Este año solo espero conseguir victorias colectivas. Finalmente, viajaremos a Inglaterra, donde París se enfrentaba al Manchester City. A veces es importante saber jugar sin balón, defender bien y contraatacar. Tras el parón internacional, el Paris Saint Germain vuelve al Parc de France para una noche de fiesta. Este sábado 20 de noviembre, la Curva Autoy cumple 30 años. Y para esta gran ocasión, Mauricio Pochettino cuenta con todo su arsenal ofensivo. Neymar, Messi y Mbappé son titulares, acompañados por Berratti, Gueye y Paredes. Pero a pesar de las estrellas sobre el césped, todas las miradas van dirigidas hacia la Curva Autoy. Felicito a la Curva Autoy por sus 30 años de existencia. Es fantástico tenerlos con nosotros. Siempre están apoyando al equipo, alentándolo, engrandecen al club. Bernardo Lama, quien llegó al club en 1992, saluda personalmente a la tribuna. Animados por el apoyo incondicional de sus hinchas, los Rouges Bleus arrancan con pie derecho. Y en tan solo un minuto y 41 segundos, abren el marcador. Kylian Mbappé anota su séptimo gol en 13 partidos de Liga, el más precoz de su carrera. Me siento muy bien, estoy feliz. El equipo me pone en condiciones inmejorables y esto ayuda mucho. Espero continuar así. Y efectivamente, Mbappé y sus compañeros continúan así. En medio de un gran ambiente, las llegadas se multiplican. Debimos anotar más goles durante el primer tiempo. Sin embargo, creo que jugamos muy bien, vi cosas realmente interesantes. Tuvimos un muy buen primer tiempo. Hubo secuencias colectivas muy interesantes. Desafortunadamente, no conseguimos ampliar la ventaja. En el segundo tiempo, París baja un poco el ritmo y los rivales aprovechan un despiste de la defensa. Keylor Navas derriba a Ludovic Blas y es expulsado. Los parisinos tendrán que jugar la última media hora con un hombre menos. La situación se complica aún más cuando Ronald Colomoni, con un poco de suerte, vence a Sergio Rico. Una vez más, el equipo demostró carácter y esto me hace muy feliz. A pesar de la inferioridad numérica, Messi y sus compañeros siguen imponiendo su ritmo y consiguen anotar con la ayuda del desafortunado Apia. Pero no es suficiente para Messi. Antes del final, el seis veces ganador del Balón de Oro brinda un lindo regalo a la Curva Otoí. Su primer gol en la Ligue 1. Estoy muy contento por el primer gol de Leo en el campeonato. Estoy feliz por él y por el equipo. Es un momento importante para todos. París gana 3 por 1 con un hombre menos y demuestra una vez más su fuerza mental. Estoy muy feliz porque los jugadores hicieron esfuerzos fantásticos. Me alegra por ellos y por todo el equipo. Nos merecemos esta victoria y preparamos muy bien el partido del próximo miércoles. No hay tiempo para lamentarse. Tan solo dos días después de la derrota ante el Lyon, las chicas del Paris Saint Germain viajan a Madrid por la cuarta jornada de la fase de grupos de Liga de Campeones. Un viaje para despejar la mente y recuperar energías en un mes de noviembre bastante agitado. No hemos tenido mucho tiempo desde el partido ante el Lyon. Regresamos ayer y hoy ya estamos viajando de nuevo. Pero lo más importante es recuperar bien mentalmente después de tres partidos en una semana. Luego de conseguir tres victorias en tres encuentros, Didier Olenicoli y sus jugadoras tenían la oportunidad de validar el pase a la siguiente fase en el estadio Alfredo Di Stefano de Madrid. Mejor aún, los tres puntos le garantizaban el primer lugar del grupo antes de disputar las dos últimas jornadas. Pero lo más importante para las parisinas era demostrar que la derrota en Lyon había sido un simple accidente. Tras un arranque difícil, las campeonas de Francia toman poco a poco el control del encuentro. A la media hora de juego, el cobro de falta de Ramona Bachmann es perfecto y le permite a María Antonieta Toto ser decisiva una vez más. Con seguridad, aunque un poco agotadas por el calendario, las parisinas manejan tranquilamente el encuentro y aceleran de nuevo 20 minutos antes del final para asegurar la victoria gracias a Sakina Karchawi. En 2 a 0, sinónimo de pase a cuartos de final y de primer puesto en una fase de grupos en las que las parisinas no han recibido ningún gol. ¡Gracias! 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 Tras un tímido inicio en la Just League, los jóvenes del Paris Saint-Germain elevaron su nivel y consiguieron dos triunfos ante el Leipzig. En caso de victoria en Manchester, la clasificación a la siguiente fase estaría asegurada. Pero para continuar la aventura, era necesario dominar a los citizens en su propia cancha. Para lograrlo, su humana cámara contaba con Saimos, Michoud y Gassama, un trío ofensivo letal desde el inicio de la temporada. Que por poco lo es, tan solo 15 minutos después del arranque. Xavi Saimos presiona, recupera el balón y habilita a Diddy Gassama. 20 minutos después, mismos protagonistas. Xavi Saimos para Diddy Gassama, quien esta vez no desaprovecha la ofrenda. París se va al descanso por delante en el marcador. Los parisinos siguen presionando desde el inicio del segundo tiempo. Y Diddy Gassama vuelve loca la defensa del City. El joven delantero anota su quinto gol de la temporada en Liga de Campeones. París controla el encuentro, pero los chicos quieren más. Y 10 minutos antes del final, William Odover aumenta la ventaja. El 3-0 asegura la victoria. Pero los parisinos se relajan y el castigo llega inmediatamente. El gol del City despierta un poco al equipo. Que sin embargo, no consigue anotar el cuarto gol. Pero el trabajo ya estaba hecho. El Paris Saint-Germain clasifica la siguiente fase. Y luchará por el primer lugar del grupo ante el Brojas. A continuación en This is Paris, la entrevista exclusiva de Gianluigi Donnarumma. Y estaremos con los parisinos en su viaje a Manchester en la Liga de Campeones. Con tan solo 22 años, Gianluigi Donnarumma es una referencia a nivel mundial. El campeón de Europa hace parte de los nominados al Premio Leviashin, recompensa para el mejor arquero del año. Para Donnarumma, el arco es una vocación. Es una posición complicada, diferente, que siempre me ha fascinado. Y hoy en día estoy orgulloso de poder decir que juego en esta posición, que soy portero. Mi hermano mayor me influenció mucho. Él también es portero. Y de niño, yo no le temía nada. Fue algo natural y raral. Y rápidamente se dieron cuenta de que tenía las habilidades necesarias y que trabajando alcanzaría un gran nivel. Entonces, me puse a trabajar. Pero el trabajo no es la única razón del fulgurante ascenso del portero parisino. Bueno bajo los palos e impecable en el juego aéreo, Gianluigi Donnarumma impresiona ante todo por la tranquilidad que transmite con tan solo 22 años. No sentir ninguna presión siempre ha sido una de mis principales cualidades. Es una gran ventaja, ya que desde que empecé a jugar, siempre he sentido la presión de forma positiva. Me da aún más fuerza. Cuando era más joven y entraba al terreno de juego, no sentía ninguna presión. Esto es una gran ventaja, ya que cuando juegas en estadios como San Siro, con tanta gente, puedes pasmarte fácilmente. Pero yo nunca tuve ese problema. Además, esto me permite transmitir tranquilidad al resto del equipo, algo muy importante cuando eres portero. Debes transmitir esa serenidad, incluso en los momentos difíciles. Si quieres ser portero de alto nivel, es indispensable poder calmar al equipo, transmitir toda esta confianza. Y esta gran serenidad viene acompañada por cualidades atléticas excepcionales, que le permiten a este portero de 1 metro 96 ser bastante ágil. Otra de mis cualidades es que soy bastante explosivo, a pesar de mi estatura. Es algo que siempre me ha caracterizado y que intento conservar. Yo trabajo siempre sobre la agilidad. Intento trabajar mi agilidad, ir rápido al suelo y ser veloz. Es algo en lo que verdaderamente trabajo mucho, para que mi estatura no sea un obstáculo, sino una ventaja. Trabajar, trabajar y trabajar. Gianluigi Donnarumma no se detiene nunca. Tal vez porque sabe que con 22 años tiene un margen de progresión bastante grande. Creo que lo más importante es seguir aprendiendo siempre. Aprovechar los consejos del entrenador de porteros, de los entrenamientos. Hay que utilizar los entrenamientos para preparar todo lo que puede suceder durante un partido. De esta manera, cuando entras a la cancha, estás listo para cualquier cosa. Sé que para algunos es desagradable, pero a mí me encanta trabajar. Y me siento muy bien aquí, ya sea con mis compañeros, con los preparadores y con todo el personal del club. Para el portero italiano, todo va mejor que nunca. Y tan solo desea una cosa en su primera temporada como parisino. Este año solo espero conseguir victorias colectivas. Quiero ganar el campeonato y la Liga de Campeones. Es nuestro objetivo y somos un gran equipo. Podemos vencer a cualquier rival y conseguir esta copa. Sabemos que habrá partidos difíciles. Tendremos que sufrir, pero es algo normal si quieres ganar. Tendremos que luchar, entrenar duro, escuchar al entrenador, jugar cada partido como si fuera una final y seguir progresando siempre. El tiempo no se detiene para las chicas del Paris Saint-Germain. Ante el Rennes, las parisinas jugaban su cuarto partido en menos de dos semanas. Se podía esperar un bajón físico, pero en casa, las Rouges Bleus arrancan el encuentro atacando. Una actitud recompensada por un gol de Lea que elifia los cinco minutos de juego. El inicio del festival. Tan solo 15 minutos después, Paulina Doudek marca el segundo gol parisino. Antes de que Lea Kelifi anote su segundo gol personal. París gana tres por cero y antes del descanso, Kadidiatou Dihani brinda al equipo una ventaja de cuatro goles. Y eso no es todo. En el segundo tiempo, el Paris Saint-Germain sigue arrollando a su rival. Sandy Baltimore anota un penalti. Jordi Nuitema también se une a la fiesta. Antes del final del encuentro, Kadidiatou Dihani anota otro penal y sella el 7-0. En casa, las parisinas vuelven a sonreír y demuestran que la derrota en Lyon ha sido totalmente olvidada. Como siempre en esta época del año, todo se acelera para el Paris Saint-Germain. Los partidos se multiplican y hay poco tiempo para respirar. Tan solo tres días después de derrotar al Nantes, los parisinos viajan a Manchester. El señor Kermaini es un parisino. Tiene un parisino. El parisino está bien. La parisina. Y el parisino está de la parisino. El parisino está de la parisina. El parisino está de la parisina. Para enfrentar al City en su casa, Mauricio Pochettino contaba con casi toda la plantilla. Neymar, Messi y Mbappé están presentes, así como Sergio Ramos, convocado por primera vez. Una razón para sonreír. La única duda es el estado físico de Berratti y Viznaldum, ambos con molestias. El último entrenamiento en el Etihad Stadium será decisivo. Por el momento, Marco Berratti asiste a la rueda de prensa junto con Mauricio Pochettino. Antes de unirse al grupo para los últimos ajustes. Primera mala noticia para París. Berratti y Viznaldum no podrán jugar. Messi, Mbappé y Neymar serán titulares, acompañados por Gueye, Paredes y Herrera. ¡Gracias! Hay muchísima gente alrededor de Letiade Stadion. 2.500 parisinos vinieron a apoyar al club. París busca la clasificación y, si es posible, el primer puesto del grupo. La tarea parece difícil. Ante un rival que solo ha perdido un encuentro en casa esta temporada y que probablemente monopolizará el balón. Antes del partido sabíamos que sería difícil. Ante un equipo como el Manchester City sería complicado tener el balón. Es un equipo hecho para tener la posesión. Rápidamente, las predicciones se hacen realidad. El City no suelta el balón. Aunque París también tiene armas para responder. El primer tiempo fue difícil. El Manchester City nos obligó a defender atrás y no aprovechamos las situaciones que tuvimos. Sufrimos, pero era de esperarse ante un rival como el City y en la Champions League. El City insiste, tiene varias ocasiones de gol, pero París aguanta y espera su oportunidad. A veces es importante saber jugar sin balón, defender bien y contraatacar. Es lo que intentamos hacer. Es lo que intentamos hacer. Es lo que intentamos hacer. Pero aún falta lo más difícil, conservar el marcador. Desafortunadamente, el City consigue el empate con un poco de suerte. Sin embargo, los parisinos no se desaniman y tras una secuencia de 43 toques, Neymar por poco anota. Hoy hemos aprendido algo y es que ante equipos como este y por lo general en Liga de Campeones, si no logras anotar, siempre serás castigado. Demostración unos minutos después. Manchester City gana dos por uno y asegura el primer puesto del grupo. París puede consolarse con una clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones por décimo año consecutivo. Seguimos la clasificación, pero estamos un poco tristes. Queríamos terminar primeros del grupo. Es verdad que queríamos terminar primeros para facilitarnos las cosas, pero en el fondo no cambia mucho. El año pasado terminamos primeros y aún así enfrentamos al Barcelona, al Bayern Munich y al Manchester City. En la Liga de Campeones no hay partidos fáciles. Estamos listos para enfrentar a cualquier rival. Estamos listos para todo. Los Ángeles Gracias por ver el video